Gatando los cuartos 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 Como un charlatán War Chipeo Gatando los cuartos Villan José Eres ancha Yo soy un charlatán Todas las menores Como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera Y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando Y guayando fracatán Cuartos que a mi me quedaban Segatán Tirándolo pa' arriba Pa' que baile Coco Tango V.J. José Baila me gogo dan Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba De ti te como Como un flan La Y no se lo paloteas Si no puedo tener Ya pa' donde me encontré Por la cifra Cerro por la ley Y no puedo cantar Pero en paz y dorar Y se muestran los cuartos Y yo también estaba Debo echar bien Bailando gogo Su cuartos no lo dan La mente de pop y el culo DJ José Dinero de los cuartos no lo dan Tire dijo Que baile Coco Tango Trude dijo para ser Buenas tardes Consifra Si no puede tener Después se nos da A Baila Baila restra